Radio, bienvenida mía. Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, feliz año, todavía se puede decir eso, ¿no? Bueno, para ti y para mí sí, porque quedamos en vernos la primera semana, pero por otros compromisos no pudimos, sin embargo hay muchísimo, muchísimo que hablar. Es así, es así, habíamos quedado vernos al principio de año para hablar de enero, pero como estábamos hablando fuera del aire ya, enero ya está, ¿no? Enero ya está, pero si supieras que bueno, yo creo que todo el mundo tiene la sensación de que el año no terminó de arrancar. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Apenas empezó el 2016, ya Mercurio empieza a retrogradar, Mercurio es el planeta que, por decirte, usamos todos los días. Sí. Porque la comunicación, no solamente es como tú y yo estamos hablando en este momento, Erika, Mercurio retrogrado, tú y yo que nos conocemos hace tanto, sino también hay comunicación entre las ideas que tenemos dentro de nuestra cabeza. Claro. Entonces, con Mercurio retrogrado yo tengo una idea, después me saboteo, después le doy la vuelta, pero te quiero, te quiero contar a la audiencia lo que te estaba contando cuando estábamos fuera del aire. Ah, eso está súper interesante. Súper interesante. Ajá. Que la gente cuando ve Mercurio retrogrado dice, ay, ya, se me va a dañar la computadora, voy a perder las llaves. O dicen, buenísimo porque vuelve el exnovio, Dios mío, ¿hasta cuándo? Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, mi esposo, la computadora le echó humo. O sea, fue tanto el desastre de su computadora que echó humo en un avión. Te podrás imaginar casi que lo meten preso. Me parece muy divertido. No, esas cosas sí suceden. Ok. Pero hay que ir más allá de lo aparente, ¿no? Es la primera vez que tenemos Mercurio retrogrado en Capricornio mucho tiempo. Capricornio es el signo de las estructuras, del deber ser. Y qué es lo que ha destacado el signo Capricornio en los últimos años. O sea, qué es lo que ha hecho que Capricornio esté de moda. Que Capricornio es el signo que está conteniendo el planeta Plutón, que es transformación. Plutón está en Capricornio del 2008 hasta el 2023. Entonces, es bastante tiempo. Es bastante tiempo. Y se trata de que todo lo que llegue al poder, o lo que va a constituir una estructura nueva, tiene que pasar por un filtro bien fuerte. Qué bueno. ¿Qué pasa? Primero sube personas al poder y después las evaluamos para bajarlas y darnos cuenta que fuimos nosotros quienes las pusimos. Entonces, ¿qué pasa? Este primer Mercurio retrogrado en Capricornio, no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo, porque Plutón rige energía colectiva, está haciendo eso, que se restituye a una estructura que era de nosotros para empezar. La diferencia es que esa estructura estaba antes, pero el ciudadano, por así decirlo, no sabía que tenía poder de poner o quitar. Y después de muchos palos se dio cuenta. Pero en nuestra vida personal también es así. Es como siempre tuve el poder de decidir si darme mala vida por esto o no. Y ahora me doy cuenta que todo depende de mi decisión y ya. Y no me quiero dar más mala vida por eso. Qué sencillo era. Es sencillo, pero hay que llevar mucho palo para aprenderlo como sabes. Bueno, el caso perfecto para lo que estás hablando es lo que está pasando en Venezuela. Es el caso perfecto, porque si bien no estamos volviendo a una estructura que era ideal, porque es difícil tener una estructura ideal a nivel de gobierno, si estamos tomando de vuelta cosas que eran nuestras. Y desde el día uno que se toma esta nueva asamblea, empieza esa limpieza de ok, vamos a recordar estos pasillos como eran antes, cuando eran nuestros. Sin tanto panfleto. No solamente eso. Han tenido sus dificultades. Y lo sabemos porque va a ser un largo camino para crecer y para volver a estar bien. No podemos perder la meta y la determinación. Pero sí es muy curioso ver cómo los periodistas, periodistas que es comunicación, que es Mercurio, están representando este nuevo poder del pueblo, que es el poder que han tenido todo el tiempo de vamos a cuestionar autoridad. O sea, no vamos a darle por sentado que nos dicen algo y atendemos como corderos. Vamos a cuestionar autoridad. Y en nuestra vida también estamos cuestionando mucha autoridad. Argentina también puede ser un ejemplo de esto. Argentina es un ejemplo de esto también. Y de hecho, lo podemos ver a todo nivel. Incluso aquí en Estados Unidos también se está viendo. Lo que pasa es que Estados Unidos es cáncer como Venezuela, de signo. ¿Ah, sí? Sí, pero tiene otro tipo de... Qué diferente nos ha ido. No, 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 pero tiene otra carta. Por ejemplo, Estados Unidos tiene a Urano, que es el planeta de la liberación, muy cerca del Sol. Venezuela también, pero hay una parte de Plutón en la carta de Venezuela, que de hecho en la carta de Venezuela Plutón representa todo el petróleo que tenemos. Que para Estados Unidos está de otra manera. También tienes que tomar en cuenta que tanto en los países como en nosotros, la astrología o la energía disponible es una cosa. Como manejamos nosotros esa energía disponible es otra. Otra cosa distinta y ahí depende el resultado. Que el ser humano individual despierta de conciencia más rápido que el colectivo. O sea, para que el colectivo despierte, tenemos que ir despertando uno a uno, poco a poco. A Venezuela le ha tomado un largo, largo estrecho. Y no solamente Venezuela, ya hablemos de cosas más amplias. Creo que todos lo hemos vivido en los últimos tres años de que en el 2011, por ejemplo, la gente está muy interesada en temas de poder, en saber cómo, por ejemplo, un horóscopo nada más es de la revista. Una dieta es la de la revista. Ahora todo el mundo quiere ir más allá, más allá, más adentro. Bueno, yo te estaba diciendo que eso ha sido culpa tuya. Porque tú le has demostrado y tú le has enseñado a la gente dónde está el nodo, dónde está este, dónde está lo otro. Ah, no, de la astrología sí es mi culpa. Yo asumo responsabilidad. Y por eso la gente sabe más hoy en día. Porque has acercado un poco los términos de la astrología para uno entenderlo mejor y, bueno, hacer como más accesible esa información. La idea es hacer...